muy buenos días querido auditorio estamos aquí en la carretera internacional y avenida que es boulevard aviación vamos a usar algo gacho pa'l gabacho es lo que estamos viendo que es ahora siete de mayo siete de mayo del veinte veintitrés vamos a un bosonoita y pues la neta del planeta un eje doce bueno un ejecutado y un herido pues la hasta el momento es la saldo preliminar saldo preliminar dice el rojo un ejecutado y un herido del ejército mexicano nuestro glorioso ejército es el que el saldo allá para el lado de trincheras pues salgo gacho pa'l gabacho mira nomás aquí andan las unidades qué pasó aquí un choque a ver párate a lo mejor tenemos que auxiliar a alguien aquí miren nomás no se lo dijo nadie la policía estatal qué unidad es quince mil trescientos cuarenta quince mil trescientos cuarenta raza y la andan jugando al coche con mal de ojo la andan jugando al policía al federal de camino para que luego no digan que que yo le ando inventando las cosas así nomás algo gacho pa'l gabacho dale pa'cán a ver allá vienen más patrullas pero qué es esto hay de tocho, ticho y tacho pero mira por lo pronto María Dolores del Río Indira Contreras ya vacunaron a uno estos vatos porque no no son tránsitos es la policía estatal aquí andan chambeando y pues allá vienen más unidades vamos a ver qué es lo que lo que está pasando algo gacho pa'l gabacho es algo que no lo puedo entender yo es algo que no puedo entender pero aquí vienen vienen dos grúas estos son de los carros que que están enfrentándose en en trincheras miren nomás grúas tomo trae un Ford precioso blanco con impacto de balas trae otros dos carros aquí atrás algo gacho pa'l gabacho aquí viene una de Nali nueva y viene una Toyota con placas gabachas y viene otra Toyota donde no trae placas de circulación fueron dos ejecutados bueno un ejecutado y un herido algo algo bien algo gacho mientras la policía estatal anda catoteando la carretera internacional los soldados el ejército arriesgándose la vida y los andan matando esto no debe ser querido auditorio esto no debe ser gobierno mira nomás tres carros lo están trayendo de trincheras algo gacho pa'l gabacho y aquí usted los puede ver como lo están estacionando es una vergüenza que anden así acuérdese que el comercial del hogar allá en altar para este 10 de mayo tiene tocho ticho y tacho el local rosa yendo para altar salico renta de sanitarios portátiles a su disposición innovación en carpintería y de allá vaca toteada bien macizo y todavía nos pitan como diciendo me la pelaste pues si cierto ni va a pasar como que suegro cabrón ando dormido ahorita agüero me dijo todo bien mijito dulcería las torres pro one carcacería garibay es muy temprano pero estos son los que me mantienen en raza los comerciales así que no me lo hagan de tos algo bien algo bello pa'l camello los tacos liborianos hoy es el último día eh no puede si podemos pasarlo pues no 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 viene autoridad Alonso y está abierto pues yo creo que si puedo pasar vamos a Alonso algo ha hecho pa'l caballo están haciendo maniobras me voy a bachala de nali raza pa'l que usted la vea bien tres cigarros que bueno porque me vengo quemando por uno no me viene en el carro aquí estoy esto es un carro tiene nomagas querido auditorio es una de nali pa' donde la lleva este aquí están aquí están los perros del tom es una perra y un perro del tom y de lorena usted puede ver los impactos de bala ahí mire todos contra el chofer ahí están ya lo miraron el perro o sea ya está autorizado este carro para entrar aquí no trae placas algo gacho pa'l caballo está ahí lo estereo prendido están bajando la de nali mire que bonito rino esto pasó en trincheras ayer donde una fuerte balacera raza querido auditorio ejecutan a un elemento del ejército mexicano y a uno lo dejan pues muy herido viste el vidrio pues uno uno es muerto y el otro está herido gravemente y ahí está este fue recuerdo que tacos Luis si quiere ir a desayunar hoy es domingo le mando un saludo a mi carnalito al quiso buen elemento barber house si te quieres rasurar si te quieres cortar yo casi no le voy a dejar a barber house llantera angulo las mejores llantas al mejor precio ahí están donde trabajaron los peritos el güero angulo los tiene y por la neta el planeta nos salgo bien ahí están los impactos de bala donde le volaron el 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 está más sin su carro este es un Ford F-150 algo bien algo bello para el camello esto es lo que les podemos informar mientras el ejército anda anda chicoteado y chambeando los elementos de la policía estatal de seguridad pública andan en la carretera si parando tráiler quien sabe que andarán asiento pero pero ahí andan así como lo oye vamos a ver la la de nali raza se me va a enojar el chapo pero estaba el portón y con permiso el chapo pero mira esto es una de nali hasta aquí está haciendo un frío raza mucho que placas trae 9 EFL 754 de california todavía están vigentes si hasta el 2023 todavía están buenas si ahora trae el impacto este ya lo veo aquí atrás es dura y pues esto es lo que le puedo informar querido auditorio está bajando la forona recuerda que San Francisco Flores allá en Tucson en Phoenix en el área de Nogales de compra le vende cualquier casa le limpia su crédito ahí hable con él algo bien al 523 30 44 55 carnicería Garibay 4ta y avenida O algo bien y gasolinera la primera donde rinde mal la gasolina rica pisa cuarta cuarta entre N y yo entre M y N y nos vamos que muebles del desierto en Pitiquito estamos con el Víctor con la mueblería carpintero farmacias similares recuerde lo mismo pero más barato y palo verde con norma patricia cruz cabrera le consigue cualquier motor transmisión para usted márcale al 637 37 656 86 si está viendo mal esta transmisión pues hable a mi óptica la alegría o vaya por la 10 y la N y su escarilla el delfín si quieren unas carnetas buenas en el día en la mañana toda la semana abre carnetas el mayo en la Y y en altar cabrón tacos lugos allá en altar ya va a ser la rifa del del sur ahí en rifas martínez algo gacho para el caballo estamos con esta bonita imagen me voy tristemente les informo que fue ejecutado un elemento del ejército que en paz descanse y un herido así que no estoy en el lugar pero estoy con los carros así que toda la raza por favor descúbrase y vamos a rezar por el elemento que fue ejecutado padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase señor tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo danos de nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén Dios te salve María llena eres de gracias señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora en la hora de nuestra muerte amén descansa en paz recógenlo en tu reino Diosito este elemento que no debería de haber muerto pues murió en cumplimiento de su deber estamos pendientes raza querido auditorio y pues sigue la mata dando que no debería no debería de su deber de su deber de su deber